¿Qué es cuestión de confesar, de preparar café y no entiendo de fútbol? Perdón, 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 te juro que es perdón. Te juro que es perdón. En un tren de fútbol, creo que alguna vez un fiel fue al mar a San Marquez y jamás usó el sol para ser más franca, nadie piensa en ti. Que nadie piensa en ti, como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. ¿Qué es cuestión de confesar, de preparar café y no entiendo de fútbol? ¿Qué es cuestión de confesar, de preparar café y no entiendo de fútbol? ¿Qué es cuestión de confesar, de preparar café y no entiendo de fútbol? ¿Qué es cuestión de confesar, de preparar café y no entiendo de fútbol? ¿Qué es cuestión de confesar, de preparar café y no entiendo de fútbol?